También en materia de presupuesto, hemos introducido innovaciones metodológicas importantes para ponerla de acuerdo a las modernas prácticas internacionales. Y hemos enfocado el concepto global del sector público que antes no se hacía, lo cual permite que se encare no sólo la política fiscal del Estado, de la Administración Central y de sus propios organismos, sino también la política tarifaria y de precios de los servicios públicos, la inversión pública en general de todo el sector público nacional, provincial y municipalidades, junto con los presupuestos provinciales y también el endeudamiento global del sector público. Hemos reducido la participación del Estado en la demanda final del 35% en que se encontraba en 1975 al 32% en 1980. Hemos realizado un serio esfuerzo para la reducción del número de agentes públicos que estaba realmente sobrecargado y a la par, hemos mejorado sustancialmente su remuneración en términos reales porque la misma se encontraba también a niveles inferiores con respecto al resto de los sectores económicos y sociales del país y el Estado estaba perdiendo su mejor gente. En el ámbito del Ministerio de Economía solamente en estos cinco años, hemos reducido más de 100.000 personas. Hemos pasado de 505.000 agentes a 397.000, o sea una reducción del 21,5%. Al mismo tiempo, hemos encarado la transformación de todas las grandes empresas de servicio público pertenecientes al Estado en nuestra área. La mayor parte de ellas han sido transformadas en sociedades de capital para ponerlas en condiciones de accionar con la agilidad de la empresa privada, pero también con la responsabilidad de la misma. Es decir, les hemos exigido que lleven balances e inventarios que antes no tenían y se desconocía su verdadera situación económico-financiera. Les hemos exigido a la par que paguen impuestos, eximiéndolos o eliminando todas las excepciones impositivas de que antes gozaban, para que puedan y deban aprender a operar con eficiencia al mismo tiempo que con responsabilidad. Y las hemos apoyado en el otro sentido, en el de que el precio de sus servicios o de sus productos no esté afectado por conceptos políticos, sino que esté en el nivel dado por el mercado. En este sentido, el resultado ha sido, yo diría, de alguna manera satisfactorio, porque si tomamos un promedio de las grandes empresas de servicios públicos estatales, podremos comprobar, comparando su producción con el número de agentes, han mejorado en este promedio para estas grandes empresas de servicios públicos en estos cinco años, en un 60%. Recordemos que en 1976, 14 de estas empresas requerían un subsidio del Tesoro Nacional para poder, no solamente llevar adelante sus inversiones, sino simplemente pagar sus gastos operativos. A partir de 1978, este número quedó reducido a solamente dos de ellos, Ferrocarriles y Encotel. Gracias.